¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Alexis TV Toda la actualidad del mejor fútbol nacional e internacional a un solo clic Ahora sí, comencemos Defensor Sporting quiere liderar todo el torneo Fendia Nacional Nacional ejercerá mañana la localía ante Defensor Sporting Desde las 19 y 30 horas Argentina Y en el marco de la fecha 12 del torneo Uruguay Torneo Closura 2021 Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior El equipo local viene de empatar su último partido en el torneo Y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías Verde Bremen venció a Hoffenheim y se mete en la pelea de la Bundesliga El verde Bremen consiguió una gran victoria a domicilio sobre Hoffenheim por 2 a 1 Y confirmó su buen momento que lo mete en los primeros lugares de la tabla por la pelea de la Bundesliga Los verde y blanco sorprendieron en su visita y se pusieron al frente a los 18 por el medio de Marvin Pero la reacción de los dueños de casa llegó rápido a los 32 a través de Mouane Stavos Y en los últimos minutos del partido un penal a favor de Bremen le daba la oportunidad de llevarse los 3 puntos Y Niklas no la despreció para ponerle segundo y asegurar la victoria El verde Bremen sumó su segunda victoria consecutiva y tercer partido al hilo sin conocer derrota Con esto suma 15 puntos y sube al cuarto puesto Mientras que el Hoffenheim se quedó con 14 unidades en la sexta ubicación Música Música Música